¿Cuál es la situación? Lleva varios días el túnel internacional cerrado por las malas condiciones climáticas en Alta Montaña y esto que hace lo que todos los años lamentablemente vemos y es la situación de los camioneros allí en Uspallata o en otros puntos de Alta Montaña que tienen que quedar varados en el medio de este monstruo, podríamos decir, de esta montaña porque no hay otras alternativas. Lógico, hay asistencia en forma permanente de los empresarios del transporte pero la situación se complica por el frío. Bueno, 730 camiones varados allí en el parador Uspallata y otros tanto en la ruta internacional número 7 venimos hablando de un número cercano a los 800 camiones esperando poder cruzar a Chile. Exacto, vamos a escuchar los testimonios porque hay justamente las notas que ha hecho nuestro compañero amigo Miguel Peleitay. Tres días que estoy acá varado en Uspallata, durmiendo en el auto porque parece que las autoridades se han olvidado de limpiar la ruta. Como digo, hace tres días que estamos acá, ya se nos está acabando la plata y que por favor las autoridades, tanto chilenas como argentinas, que limpien. Yo otras veces he pasado nevando y con la máquina adelante limpiando, pero parece que estos días nadie quiere limpiar o es mucha la nieve que ha caído porque nadie está haciendo nada. Nosotros estamos acá parados hace tres días y se nos está acabando la plata, así que ojalá que las autoridades argentinas como chilenas sepan que habemos chilenos que estamos durmiendo en el auto y lo estamos muriendo de frío. Que por favor agilicen la limpieza de la carretera. Bueno, está uno de los tantos testimonios que hay, tanto de transportista como también de turistas que se han visto en esta situación y que no han podido cruzar como veíamos recién esta persona de procedencia chilena. Claro, la situación es igual para todos, turistas y camioneros que viven la problemática de cuando el paso se cierra. Hablamos también con gente de Gendarmería Nacional hablando de los problemas que hay, la situación sanitaria en el corredor internacional. Estamos trabajando concretamente en la recepción de los camiones que van con destino a la República de Chile. Ingresan al playón del área de control integrado, son documentados por parte de los organismos y permanecerán a la espera de que las condiciones del tiempo lo permitan y poder habilitar el paso internacional para dirigirse a la República de Chile. La situación hasta el momento es controlada, estamos en el orden de los 630 camiones aparcados en el área de control y bueno, hay que esperar a ver cómo evoluciona este frente que tenemos en la alta montaña, que es en definitiva el que nos va a permitir o no poder transitar con normalidad hacia la República de Chile. Y fundamentalmente el trabajo de las vialidades para hacer el despeje y el mantenimiento de la ruta para cuando se prevea habilitar el paso internacional.